¡Hola! ¿Qué tal? Hoy no me he peinado, como podéis comprobar, no pasa nada. Hoy os traigo un vídeo en el que os voy a hablar de mis thrillers libros de misterio favoritos porque he hecho como tres apartados. Es el vídeo que mis patreons han elegido para grabar este mes de junio y hace unos días vi un vídeo de Evita lecturitas que os dejaré en la cajita de información que habla sobre tres novelas de misterio que está muy guay si queréis ir a verlo. Y nada, empiezo porque hay muchos libros. Haciendo esta recopilación me he dado cuenta que no sé por qué, como me pasa con los viajes en el tiempo, con la temática de viajes en el tiempo dentro de la ciencia ficción, el thriller es un género que he visto más en cine que leído libros. Al final creo que suelo leer este tipo de historias mezcladas un poco o que pueden tirar más a misterio que a thriller en sí. Así que he hecho como tres apartados. Yo he buscado la definición de thriller, ¿vale? Y os la voy a leer. Es un género literario estrechamente emparentado con el misterio pero con más acción, donde predomina el suspenso y el temor de ser víctima de un asesinato por parte del protagonista. Este género se caracteriza por un ritmo rápido, acción frecuente y héroes ingeniosos que deben frustrar planes de más poderosos y mejor equipados villanos. Se utilizan recursos como las pistas falsas y los click hangers. Os voy a hablar de alguna lectura que tira más al misterio al suspense que al thriller en sí. Si os gusta este vídeo decírmelo porque también tengo como una lista de thrillers que quiero leer. Por si queréis verlo, la hago. Otro inciso. Esta intro se va a hacer muy larga. No he metido ningún libro de Agatha Christie porque soy una persona horrible y solo he leído un libro. Entonces no lo he metido porque tengo una misión en la vida. Ahí lo dejo. Uno de mis libros favoritos que vi primero la adaptación en cine y después leí la novela y me encanta la autora y me encanta este libro. Y es A pleno sol o El talento de Mr. Ripley. Creo que la obra original es El talento de Mr. Ripley pero A pleno sol es como se llamó la primera versión que se hizo en los 70 que protagonizó Alain Delon. Que esa creo que también la vi pero tengo como más presente la de los 90. Bueno pues Patricia Highsmith me flipa. Solo he leído dos novelas de ella pero me gusta mucho y tengo otras dos por leer que ya os contaré. El protagonista tiene más novelas. Yo solo he leído esta primera pero pues eso yo siempre la recomiendo mucho. Una novela que no tengo ahora mismo en físico porque la dejé pero que demoré en 24 horas prácticamente. Es que recuerdo perfectamente. Recuerdo que era mi fin de semana libre cuando yo trabajaba todavía en un centro comercial que había abría 365 días al año y tenía como dos fines libres al año. Algo así. Y coincidió que tenía un fin de largo y no me encontraba muy bien. Y empecé a leerlo y es lo único que dice todo el fin de leer ese libro. Y fue Perdida de Gillian Flynn. O sea, me flipa cómo construye Gillian Flynn sus personajes. Me gusta muchísimo. Y Perdida me parece uno de los mejores thrillers de los últimos años. Sin haber leído yo mucho pero en cuanto a adaptaciones también me parece estupenda. Luego os quiero hablar de Misery. Es que Misery para mí es un thriller más que terror, ¿no? Entraría más dentro del thriller. Thriller de terror, ¿no? Yo creo que sí. Es una novela que leí el año pasado con mi hermano. Me flipó. También vi la película por primera vez después de leer la novela. Me flipó también. Tenéis una reseña que hice haciendo diferencias entre el libro y la película. Y también es el único libro de Stephen King aparte de relatos que he leído del autor. Y este año voy a seguir leyendo al autor. Y me gustó mucho. Creo que es una novela para empezar con Stephen King muy buena. Después os quería hablar de La abrazo del monstruo de Félix J. Palma. Mirad qué tocho. Pues también esto me lo leí en dos, tres días. Tiene casi 700 páginas. Félix J. Palma escribe muy bien. Es súper adictivo. A mí me flipó esta historia. A ver, es verdad que no nos sorprende pero tengo que decir que hay una novela reciente de otro autor que lo está petando. Y tiene alguna cosa de similar. O sea, encuentro similitudes a la hora de escribir de los dos autores porque creo que escriben como muy cinematográficamente. Qué mal me estoy explicando hoy, de verdad. Quiero decir que sus descripciones son muy visuales y no sé. Es un autor, Félix J. Palma, que siempre que lo leo entro de lleno y es como estar viendo una peli en mi cabeza, ¿vale? Entonces creo que no se le ha dado la suficiente visibilidad a esta novela y creo que merece muchísimo la pena. Y eso, pues que debería leerse más. Así que nada, aquí os la traigo. Os la recomiendo mucho. Bueno, ahora el siguiente apartado son novelas más de misterio, ¿vale? Y tengo seis. Misterio suspense, puede decirse. Una de mis favoritas que hace muchos años que no la leo y me gustaría hacer una relectura es Rebeca de Daznedo Muriel. De hecho, esta edición la conseguí en el Red Read, pero no es la que yo tenía en casa. Además, este verano vi la versión de Hitchcock, que no la había visto nunca. Me gustó mucho y la de Netflix vi cinco minutos y no pude con ella. De hecho, lo último que he leído de la autora es una recopilación de relatos que publicó Biblioteca de Carfax, que está maravillosa. Otra novela, la primera que leí de Shirley Jackson y la por la que me enamoré de Shirley Jackson fue Siempre hemos vivido en el castillo. También tenéis reseña de hace millones de años y es que recientemente mi madre ha leído la novela. Esperad, que está la Ivy que quiere entrar. Venga, cariñota, aquí no está la tir. Recientemente mi madre se ha leído la novela porque se la regalé por el día del libro y ya no había leído nada de Shirley Jackson y pensé que era una novela que la iba a gustar mucho y efectivamente cuando la terminó me llamó y estuvimos hablando sobre la novela y nada, os la quería recomendar porque me parece una maravilla que deja mucho pozo. Creo que todo lo que escribe Shirley Jackson siempre te deja pensando en la historia, recapacitando sobre lo que has leído, sobre cómo es el ser humano y esas cosas y me parece magnífica. Otra novela que leí hace ya un par de años, puede ser, que me sorprendió muchísimo, que me gustó muchísimo, que la ponen como horror, pero a mí no me parece... para mí fue un lugar feliz, es raro, ¿no? Porque la verdad es que la protagonista no lo pasa muy bien, pero no sé, la ambientación que crea la autora con esta novela, la juguetería mágica de Ángela Carter. De verdad me gustó muchísimo, muchísimo. Sí que es verdad que tiende un poco a oscuridad, pero no sé, es mi rollo. No os dejéis engañar por esta portada tan preciosa, porque no, porque es durilla, pero me parece estupenda, muy recomendable. Otra maravilla de novela que también devoré, que esta yo creo que la leí por Nicky principalmente, la había visto por ahí, la he visto un montón de sitios en Booktube, la verdad, pero yo mi recuerdo de la primera vez que me decidí a leerla fue por Nicky y es el cuento número 13 de Diane Setterfield, pues también es oscurilla, pero para mí es un lugar súper feliz, no sé qué deciros, estupenda. También tiene versión que sale la maravillosa Olivia Colman y en filming estaba, yo la vi en filming, así que si queréis verla también. No está mal, podría estar mejor, pero no está mal, es aceptable la adaptación, a mi gusto. No sé por qué, pero casi todos los libros que os estoy enseñando tienen adaptación cinematográfica, no sé, es mi deformación, no profesional, mía, no sé. El hombre duplicado de José Saramago, ¿vale? Una maravilla, una maravilla. Esta novela sé que no le gusta a todo el mundo, sé que José Saramago no le gusta a todo el mundo. La manera que tiene de escribir es un poco extraña al empezar a leerla, te tienes que acostumbrar, pero a mí me gusta mucho como el clima que crea los personajes. Y esta también tiene adaptación cinematográfica de Denis Villeneuve, que se llamó... ¡Ay, se me ha ido el nombre! Enemy, Enemy, eso, madre. Pues eso, también la recomiendo muchísimo. Y por último, una de mis novelas favoritas del año pasado, estoy pensando en dejarlo, de Ian Reid. Esto es una maravilla de novela, me flipó muchísimo, me dejó mucho pozo y también tiene adaptación cinematográfica, la podéis encontrar en Netflix. También me pasó que vi primero la película y me gustó tanto la película que me compré la novela y la leí al día siguiente, a los dos días. También tenéis vídeo en el canal y no sé, es que no quiero hablar mucho. Es que en el vídeo hablé muchísimo sobre esta novela. Os recomiendo que si no estáis bien anímicamente no leáis esta novela, pero creo que es muy necesario de lo que habla también. Y ahora os traigo la última sección, que son seis novelas que también tienen una estructura de thriller, de novela de misterio, pero se suelen enmarcar en ciencia ficción o fantástico, ¿vale? David Mitchell, La casa del callejón. Otra vez, gracias, Niki, por casi obligarme a leer esta novela y dar una segunda oportunidad al autor. Yo abandoné El atas de las nubes. Lo abandoné. Lo tengo ahí todavía, no sé si algún día lo retomaré. No creo, porque ha pasado como cinco años desde que abandoné la novela. Tendría que volver a empezar. Y no, a lo mejor me veo la adaptación también. Pero esta novela me flipó muchísimo. Me atrapó desde el primer momento. Me parece maravillosa. Y meses después, sigo soñando con alguna escena de esta novela. Así que, increíble. Los niños del Brasil de Ira Levin. Esto está catalogado como ucronía. Y Ira Levin es el escritor de La semilla del diablo. Esta novela también me pareció estupenda. Es muy adictiva y la recomiendo muchísimo. Otra novela que podría ser... Bueno, siempre digo que es ciencia ficción terror. Pero tiene una estructura muy de thriller, la verdad. Y es Tic Tac de José Carlos Somoza. Siempre que puedo la recomiendo. Esta me la recomendó un amigo. Y la verdad es que dio en el clavo. Me flipó mucho esta novela. No es muy conocida, pero no sé. A mí me gusta mucho. Si consigo encontrar algo más del autor, seguro que lo leeré. Materia oscura de Blake Church. También es ciencia ficción, pero tiene una estructura muy de thriller. Me flipó esta novela también. La devoré. La devoré muchísimo. Y es muy, muy recomendable. Me encantó. Es de estas novelas para dejarse llevar por la historia. Y maravillosa. El encuadernador de Bridget Collins. Esta novela también ha tenido como críticas ambigüas. O sea, críticas diferentes. Porque pues por la sinopsis y tal. Pues la gente pensaba que... Yo también, ¿eh? O sea, parece que es una cosa. Y al final es otra. Pero yo con lo que me encontré me gustó muchísimo. La disfruté muchísimo. Me encantaron los personajes. Y pues eso, la recomiendo mucho. Y lo que yo recomiendo es leerla sin leer la sinopsis. Sin ninguna expectativa. Simplemente dejarte llevar por la historia. Y ya está. Y por último, para terminar. Una novela que tampoco se quedó entre mis favoritas. Ni mucho menos del año pasado. Pero disfruté. Es disfrutable. Tiene como una narración que te atrapa mucho. Y no puedes parar de leer. Y es Las Siete Muertes de Evelyn Hartcastle. Que es como una mezcla entre El Día de la Marmota. Y las novelas de Agatha Christie de Resolver un Misterio. Y también, ya os digo. Es muy, muy entretenida. O sea, para mí no fue redonda ni mucho menos. Pero pues un aprobado y entretenida. Bien. Y hasta aquí la recomendación del día. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios vuestros triles favoritos. O novelas de misterio. Porque me gustaría... Tengo la sensación de que es un género que se escribe mucho. O por lo menos se publica mucho. Y hay veces que yo me pierdo, me siento perdida al saber elegir qué novela me va a gustar y cuál no. Así que si tenéis alguna que recomendarme, pues os lo agradecería mucho. Y nada, un besito. Adiós.